Maravilla nueva Maravilla nueva Y por eso canto con este acento tan lastimero Quisiera tenerte aquí Cerquita del corazón Cegarte con pasión Aunque yo me muera después ¿Qué importa si ya te vi? Pueblito de mi querer Resondo en mi padecer Y sufro por ti Pero si el destino Un día no permitiera Que yo volviera Al pago donde nací Quiero villanueva Pedirte que no lo olvides A esta correntina Que tristemente canta por ti En aguas dormidas De algún manzo arroyuelo Que sueña en las noches Lo mismo que sueño yo Están los arpegios Que inspiran mi triste canto Están los arpegios Están los arpegios Están los arpegios Que el alma misma Por ti sintió Quisiera tenerte aquí Cerquita del corazón Cegarte con mi pasión Aunque yo me muera después ¿Qué importa si ya te vi? Pueblito de mi querer Resondo en mi padecer Y sufro por ti